La poetisa y escritora Carmen Boullosa subrayó la necesidad de recordar a las mujeres que han contribuido a la defensa de los derechos y la transformación de las sociedades en México y Latinoamérica. Esto dijo es clave ante el olvido de aportes para la identidad actual en la región. Que las escritoras de nuestra lengua no han sido, como parece decirnoslo, la memoria o el canon de la historia literaria hispanoamericana que suele borrar a un buen número de ellas y relegar a la orilla a una de las más importantes. En conferencia organizada por el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, la escritora destacó que recordarlas es asumir a las mujeres como protagonistas de la vida civil. Recuperar su centralidad al recordarlas es propulsar lo mejor de nosotros mismos. No es que hagamos así una súplica para que sus voces por favor se inserten en la nación, como se ha escrito, sino que decimos que sus voces hicieron y son la nación. Dentro de su conferencia titulada 8 por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recordó a Flora Tristán, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Manuela Gorriti, Dolores Veintimilla, Laura Méndez de Cuenca, Marieta de Veintimilla, Clorinda Mato y Dolores Jiménez y Muro. Canal Judicial, Mario López Peña. Canal Judicial, Mario López Peña. Canal Judicial, Mario López Peña.